El monto que nuestra Administración ha tenido que pagar de deudas que no ha contratado y en medio de la peor crisis que jamás hayamos vivido, es de un total de 7.340 millones de dólares. Para que quede claro, cerca del 60% de la deuda que hemos tenido que contratar ha sido para honrar compromisos asumidos por otros gobiernos. El pasado que hoy nos pide explicaciones son quienes tienen que darlas.